Bolivia, considerado un patrimonio faunístico, cuenta con alrededor de 2.000 animales, llegando a ser el décimo primer país con mayor diversidad del mundo, donde se destaca al zoológico Fauna Sudamericana Noel Kempf Mercado como una de las más importantes del país. Hoy nos encontramos en el zoológico municipal Fauna Sudamericana Noel Kempf Mercado. Nos encontramos con el director general Marcelo Ruiz, quien nos comentará cómo inició el zoológico y cuáles son sus proyectos a futuro que tiene. Muy buenas tardes. Bueno, el zoológico, como todos saben, fue fundado hace 37 años por el profesor Noel Kempf Mercado y comienza como historia con no más de 30 especies. Es un espacio de preservación y producción de estos animales, ya que expertos de todas las áreas trabajan para recrear los mejores ambientes naturales. Pero el recorrido que más hacen es de la entrada, recorren la parte de lo que son las aves en peligro de extinción, entran aviario, acuario y llegan a la isla de los monos. Desde el año pasado hasta la fecha actual, se tiene calculado alrededor de 850.000 visitas al año, donde el 70% son adultos y el 30% son menores de edad. Viernes, sábado y domingo son días que generalmente el zoológico está lleno. Si coincide con un feriado de fin de semana, se llena más aún. El zoológico se creó con el fin de que la gente, tanto niños, jóvenes y adultos pudieran conocer animales que existen en el mundo, donde se ha convertido en un espacio que tiene como propósito divertir a los visitantes. El zoológico fauna sudamericana Noel Kempercado alberga una gran cantidad de animales nativos de Sudamérica, la cual se destaca en la más importante del país. Como institución, tiene tres principios fundamentales, la defensa, la conservación y el estudio de nuestra riqueza fauna.